No hace mucho tiempo había una farmacia en donde las personas detrás del mostrador te reconocían. Siempre te daban una opción para que pudieras ahorrar un poco. Esta es una genérica, pero funciona igual. Primero, gracias. Ese tipo de farmacias son difíciles de encontrar hoy en día, pero sí las hay en tu Publix más cercano. ¿Cómo lo sé? Porque trabajo aquí. Y aunque saber lo que hacemos detrás del mostrador es importante, saber quién está del otro lado nos importa mucho más. Publix, donde comprar es un placer. Publix, donde comprar es un placer.